Infórmate en tiempo real de todas las noticias del Valle y del Perú entero en www.elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo. Sí, aquí no es oculto, ¿no? Todo el mundo en Casa Grande debe saber de que la municipalidad distrital no cuenta con terrenos propios. Hasta la fecha ni siquiera nos devuelven el 25% de aportes que tenían que darnos la azucarera, que son un promedio de 50 hectáreas, casi las que nos tienen que dar como aportes de territorio. Entonces nosotros estamos pidiendo a cuenta de esos aportes un terreno para la construcción de lo que sería una planta ya integral, que es lo que nosotros apuntamos, y no a la posa de oxidación que se iba a hacer en el centro de la ciudad, que eso iba a ser un foco infeccioso exactamente, un foco de posibles epidemias, de concentración de roedores y de los malos olores que atentan contra el medio ambiente. Entonces nosotros hemos pedido la reubicación y hemos venido gestionando desde el mes de enero del año pasado, desde enero de 2011 hemos venido gestionando la azucarera, la cesión de esos terrenos como un aporte a cuenta de lo que nos están debiendo, pero ha transcurrido más de un año y hasta la fecha no nos entregan. Entonces esto ya yo no quisiera, ¿no? Pero la ley me permite expropiar. Nosotros vamos a tener que, ya iniciamos las gestiones para hacer la expropiación por necesidad pública y emergencia, que no es lo mismo expropiar terrenos para otras actividades o para otras obras, que ese es otro procedimiento, pero si nosotros tenemos que expropiar por necesidad pública y por emergencia, porque se está presentando la emergencia, porque pueden haber ahí focos de epidemia, enfermedades y esas cosas, entonces queremos evitar eso.